Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, por fin nos decidimos a desarmar la pantalla del Suzuki, ¿ok? En este caso de un Jimny, Jimny 2021. Como ven, bueno, tenemos que quitar esa tapa, ¿ok? Es como un precinto, un... Sí, eso, un precinto. Que es un embellecedor, en realidad, que es el que tapa los tornillos de la pantalla. Con un destornillador de estría, estriado, nos proponemos a desatornillar la base de la pantalla, ¿ok? En este caso, bueno, lo estamos haciendo con un... con una multiherramienta. Luego de eso, bueno, nos proponemos a quitar la... el borde que cubre la pantalla, ¿ok? Con mucho cuidado vamos a despegar la parte de arriba. Yo lo estuve haciendo con la uña. Lo podemos hacer con... puede ser con una tarjeta de... de... de plástico, esa... una tarjeta de pago. La VIP, cualquier cosa que tengas a la mano que sea resistente y que puedas abrir un poquito la... la... la hendidura que tiene allí. ¿Ok? Con muchísimo cuidado. Vamos a... a retirar esa parte. Recuerden que todo eso es de plástico y trae como unos clics. Es eso rojo que está allí. Que es lo que hace que encaje y no se mueva. Con mucho cuidado vamos retirando los tornillos. Bueno, para que no se... se extravíen ni nada. Y luego que tengamos afuera los tornillos... O los puedes dejar ahí y con cuidado sacar la pantalla, que no se caigan. Yo porque no tenía ningún destornillador en la mano que tuviese algún imán o algo para agarrarlo. Lo que hice fue sacarlo un poquito y agarrar los tornillos con la mano. Con mucho, mucho cuidado. Sacamos la pantalla completa. Igualmente, no la vayan a tirar de... De una vez, porque claro, los cables están allí. Bueno, buscando en internet, ¿ok? En ese diagrama que les coloco allí. Dice que el del más a la cámara es el rosado. Y ya lo he visto en varios videos que hay que quitar el cable rosado. Bueno, no se ve el rosado que está ahí. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Picamos o no picamos? Bueno, no lo pude grabar porque tenía el teléfono en una mano. No podía usar el teléfono. Ahí está, picado. Veamos si funciona. Fíjense que después de tú quitarle el... Vamos a dejarlo aquí un poco. El... El... Conector de atrás. Que es como que si le quitaras la... La corriente. Entonces, vámonos a general. USB. Ok, fíjense lo que pasó. Cuando hacemos todo esto, hay que volver a configurar la radio, ¿ok? Porque evidentemente ya le quitamos el... La corriente. Es como si hubiésemos desconectado a la batería. Entonces, tenemos que irnos a ajustes. Volver a pisar la parte de ingeniería cuatro veces cero. Y aquí en Handbrake Test, mantenerlo prendido. ¿Qué va a pasar? Que ahora esto, al yo apagar el vehículo, no se va a volver a activar. Porque yo no estoy presionando el botón de... El freno de mano, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya yo hice la prueba. Fíjense que ahí está prendido. Ocultar el botón. Aquí está el video. Paso switch. Vuelvo a pasar switch. Y está el video todavía. Voy a encenderlo. Y ahí está. Apagamos. Esperamos que se apague la luz. Pasamos el switch. Debería estar bien. Debería verse el video. Vamos a ver si no metimos la pata. Vamos, chau. No funciona. Ni cortando el cable funciona. Si te cortamos el cable que no era. Vamos a buscarle una solución a esto. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona.